Si tu supieras lo que yo daría por tu amor Ya no le tirarías a ese perdedor Que no te valora, que no te desea Como yo, yeah Si tu supieras lo que significas para mi Se abriría el universo ante ti Si no pasarías ni una noche fría Si mi amor Yo se que piensas que te quiere muy bonito Y que por ti llegaría al infinito Pero ahora tu lo llamas buscando cariñito Y ya te dice chica, te hablo más rápido Bebe tu no mereces a alguien que te ignore A un patán que quiere una chica que le implore Solo por un abrazo o por una caricia Y que no valore tu magnífica sonrisa Y yo aquí loco por perderme en tu mirada Soñando despierto con partir esta velada Con las horas, la luna y la noche estrellada Únicos testigos nuestros en la madrugada Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video.